de ecología microbiana. En la sesión de hoy me voy a enfocar a indicar, a pormenorizar algunas de las características ecosistémicas más relevantes, más conspicuas de los ecosistemas marinos y vamos a dar alguna pincelada sobre la diversidad metabólica que podemos encontrar en los ecosistemas marinos asociadas a distintas partes, a distintos hábitats en el océano. Bien, antes de comenzar quiero aclarar que los océanos vamos a encontrar distintos tipos de terminología para caracterizar tanto horizontal como verticalmente el ecosistema. De hecho, no sólo hay terminología para la parte de la corteza terrestre en contacto con el agua, sino también para la propia columna de agua. ¿De acuerdo? Vamos a ver que en función de cuál es su distancia a la costa y su nivel de profundidad encontramos distintos tipos de terminología que se asocian con distintos condiciones ecosistémicas y que ello deriva en que hay nichos que favorecen un tipo de adecuaciones con respecto a otros nichos que favorecen otras. ¿Sí? Bueno, eso con carácter general. Fíjense, en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, lo que vemos es un esquema que representa las zonas verticales y horizontales de los hábitats marinos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Fíjese, en la zona que está en contacto, ¿sí? Con la costa. Luego lo veremos en otro tipo de esquemas en forma un poco más clara y más ampliada, ¿sí? Fíjense, en la zona que está contada en contacto con la costa tenemos la zona intermaria, ¿sí? La zona intermaria, acuérdense, que es esa zona en la cual la baja mar y la pleamar hacen que el ascenso y descenso del nivel del mar permita que haya lugares cerca de la costa que estén eventualmente cubiertos de agua y posteriormente sin agua. ¿De acuerdo? Son unas zonas de alta producción en todos los sentidos, ¿sí? Esta es la zona intermarial. Luego tenemos una zona que se caracteriza porque hay una penetración intensa de la radiación luminosa, ¿sí? Es la zona de plataforma continental. Entonces, la zona intermarial y la zona de plataforma constituyen lo que se denomina la zona nerítica, ¿de acuerdo? La zona nerítica o costera. Eso con respecto al perfil de la corteza terrestre. Posteriormente tenemos un brusco descenso, ¿sí? Esto aproximadamente varía, ¿no? Varía, pero pueden ser unos kilómetros, ¿de acuerdo? Unos kilómetros, fíjense. Posteriormente tenemos un gran descenso de... un descenso abrupto del perfil de corteza. Es lo que se denomina taluz continental, ¿sí? El taluz continental veremos que esto, fíjense, llega aproximadamente a la profundidad en kilómetros, ¿sí? Aquí tenemos que la plataforma, pues quizá ya llegando al taluz continental será hasta 500 metros de profundidad, pero luego el taluz continental llega aproximadamente entre 3,5 y 5 kilómetros de profundidad, ¿sí? Bueno, el taluz continental da lugar a la meseta continental. Bueno, antes de continuar, quiero decir que esta zona de aquí es la zona costera, ¿sí? La zona costera. La zona costera, la zona nerítica, la plataforma continental, es la zona eufótica. ¿Por qué? Porque recibe grandes cantidades de radiación luminosa y eso posibilita la producción primaria asociada a algas microscópicas, pero sobre todo a algas macroscópicas, ¿de acuerdo? A grandes algas. Por debajo de la zona eufótica tenemos la zona eufótica, que la veremos un poco más adelante. Bien, me quedé en el taluz continental que da paso a la meseta continental, ¿de acuerdo? Desde la zona nerítica hacia el interior del océano tenemos lo que se denomina el hábitat o lugar o zona pelágica, ¿de acuerdo? La zona pelágica es lo que podemos entender como océano profundo, ¿de acuerdo? Océano profundo. Bien. Tanto taluz continental como meseta continental como posteriormente, ¿sí? Las zonas, digamos, este, más profundas del océano, ¿sí? Ya está en centro de la zona pelágica. Más allá de la meseta continental hay que considerar que el fondo oceánico no es un lugar ya, ¿de acuerdo? Está constituido por grandes cordilleras subvalenas, por grandes relieves, donde hay, lógicamente, fosas, ¿sí? Entonces, esta meseta continental va a dar lugar a la zona abatial, a la llanura abisal, que eventualmente permite la constitución de grandes fosas océanicas, ¿de acuerdo? Lo que se denomina la zona adal, que lo veré más adelante. Adal viene del Hades, ¿de acuerdo? De la terminología del Hades, de la profundidad, ¿sí? De la negrura. Bueno, fíjense. Aquí hay varios elementos que vamos a considerar. Fíjense, dice que la región béntica, luego lo veremos con un esquema un poco más claro, ¿sí? La región béntica empieza en la zona intermareal y se extiende hacia abajo, ¿de acuerdo? En la zona de plataforma. Y luego, la plataforma continental es una parte del ventos, ¿sí? Que forma una ligera pendiente. Fíjense, aunque aquí no lo vamos a ver completamente con la misma nitidez, lo que quiere decir, el ventos es la parte del ecosistema marino que está entre el agua y la litosfera, ¿de acuerdo? En el fondo. La plataforma continental dibuja una pendiente negativa hasta juntarse con el taluz continental, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene a decirlo. No es llano, ¿sí? Es una pendiente negativa que se aleja y da lugar al taluz continental. Es lo que dice, básicamente, el borde de la plataforma, la creación incrementa hasta que llega a ser abrupta, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a esa zona, llegamos a la región bateal, que descende hasta el fondo marino, ¿sí? Y luego les indico, ¿sí? Que encontramos una zona ya de mucha profundidad, que está en torno a los 4.000 metros, que es exactamente donde veíamos esta zona. Así que es la meseta continental, ¿de acuerdo? La meseta continental. Posteriormente, ya cuando nos vamos a las zonas más profundas del océano, donde están el cordón de fuego y todo este tipo de relieves submarinos, donde encontramos ya este tipo de accidentes geográficos, las llanuras y las fosas oceánicas, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense. Desde el punto de vista de la producción, aunque luego me referiré, si para aguas dulces, ¿sí? La interfase agua-líquido, la denominamos neuston, para las zonas marinas, esta zona de interfase se denomina pleuston. Y de la misma manera que en zonas de agua dulce, es la zona de producción primaria más importante en el océano, ¿sí? Más adelante tengo una clasificación donde nos permite establecer la nomenclatura de cada uno de los estratos del perfil de profundidad, en función de cómo son sus características ecosistémicas, ¿sí? Fíjense. Si hacemos una aproximación en la zona costera, aquí tenemos lógicamente el litoral y aquí tenemos la zona intermareal, ¿de acuerdo? Hablamos de preamar y de bajamar. Cuando tenemos preamar en el máximo, entonces tenemos la altura máxima del mar, ¿de acuerdo? Pero eventualmente, cuando esta zona alcance la baja mar, va a quedar sin agua, va a quedar en superficie, ¿de acuerdo? Esta es la zona de baja mar, ¿sí? Más allá, al interior del océano tenemos la zona sublitoral, ¿sí? La zona sublitoral, ¿de acuerdo? Fíjense. Antes de entrar un poco a algún tipo de detalle sobre las comunidades microbienas marinas, en el esquema de la derecha, lo que vemos, ¿sí? Es la división, ¿de acuerdo? Horizontal del océano en cuanto a la zona intermareal y luego la zona pelágica, la pelágica, la que está más al interior del océano. Pues bien, si fuéramos a la zona pelágica en superficie y en ese punto del océano al final hubiera una fosa submarina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las fosas de las marianas. Para poder hacer un análisis de la muestra, deberíamos poder identificar distintos estratos en la columna de agua, que es a lo que me voy a referir, ¿sí? La parte que está en contacto con la superficie, con la parte gasosa, la atmoecosfera, tendríamos la zona epipelágica, en los primeros 200 metros, ¿sí? La zona epipelágica. Bajo la zona epipelágica tenemos la zona mesopelágica, que va desde el límite con la epipelágica hasta las mil metros de profundidad, ¿de acuerdo? Más allá, más profundo de la mesopelágica, tenemos la vatiopelágica, que es de la zona batial, ¿de acuerdo? La zona batial. Esa zona que ya está en talud continental con meseta continental, ¿de acuerdo? La zona vatiopelágica, que va desde los mil metros hasta los cuatro mil metros. Y ya en zonas con grandes relieves oceánicos, más profundo todavía, tenemos la zona avisopelágica, que es de la zona avisal, ¿de acuerdo? De la zona avisal, entre los cuatro mil y los seis mil metros. Y ya para puntos muy particulares del océano, tenemos la zona dentro de la columna de agua más profunda, que es la adopelágica, que es de la zona adal, ¿de acuerdo? De la zona adal del Hades, ¿sí? Bueno, ¿por qué es interesante? Porque esto nos permite distribuir los organismos en función de cuáles son esas condiciones ecosistémicas. Fíjense, hablando de composición y actividad de las comunidades ecosistémicas y microbianas marinas, es importante decir que en el mar, las propias características fisicoquímicas del agua dan como resultado que las variaciones ambientales, ¿sí? Estén muy suavizadas, estén muy atenuadas, ¿de acuerdo? Si hay diferencias de temperatura, si puede haber diferencias de salinidad, si hay otro tipo de diferencias, pero siempre sí. Establecemos un criterio comparativo entre hábitats marinos y hábitats terrestres, ¿sí? Los hábitats terrestres son muchísimo más heterogéneos, muchísimo más expuestos a las variaciones ambientales, ¿de acuerdo? Las propias características del agua, ¿sí? Que tiene que ver con la dilución, que tiene que ver con la atenuación de la diferencia de temperatura, de concentración de cualquier elemento que pudiera eventualmente generar toxicidad, todo eso se ve atenuado por elemento de dilución, ¿de acuerdo? La dilución de grandes, inmensas e ingentes cantidades de agua deriva en una homogenización, en una variación suave de los parámetros ambientales, aunque sí los hay, ¿de acuerdo? Pero comparativamente con los terrestres son mucho menores. Fíjense. Esto es interesante considerarlo a efectos de enfocar los análisis de las comunidades microbienas marinas. Fíjense. Dice que el ámbito marino pelágico, lo que está al interior de la zona, es un ambiente excepcional para las macroorganismos, ¿de acuerdo? La zona de producción primaria, fundamentalmente, está en la zona intermarial, ¿de acuerdo? En la zona sublitoral, la zona asociada a plataforma. Muchas veces las algas están ancladas al sustrato, aunque hay producción primaria cerca de superficie, otras veces incluso solo están en superficie. Ahí se produce la producción primaria, la fotoototrofía oxigénica, ¿de acuerdo? Y luego, en la zona pelágica, en, digamos, el océano abierto, en el océano abierto, tenemos que la producción primaria decae fundamentalmente, en términos de algas macroscópicas y se acepta en algas microscópicas y bacterias microscópicas, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de producción, básicamente, fitoplacto, ¿de acuerdo? Que son organismos fotoototróficos oxigénicos. Fíjense. En este sentido, pues, lógicamente, hay que considerar que la mayor cantidad de biomasa en el océano, con carácter general, está más próxima a la orilla. Y esto tiene su sentido. Fíjense. La producción primaria, que les insisto, está asociada a la fotoototrofía de algas, tiene un limitante que es la nutrición mineral. En un ambiente, en un ecosistema como el océano, el grado de dilución es enorme, es máximo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de minerales, ¿sí? Que llegan al océano provienen, normalmente, de cursos fluviales, ¿sí? Cuando hay aporte de minerales a los océanos, se generan gradientes, ¿de acuerdo? Habrá mayor cantidad de minerales cerca de la fuente de emisión y, conforme nos vamos alejando al océano abierto, disminuye por el efecto de la dilución, ¿de acuerdo? Bueno, en esa zona de tránsito donde se están diluyendo los elementos minerales, donde todavía hay mayor facilidad para captar los elementos minerales debido a la concentración más elevada, entonces se facilita la producción primaria. Y como tenemos input de energía procedente del sol y tenemos elementos minerales que propician el crecimiento de organismos fotoototróficos, entonces tenemos ahí el crecimiento en biomasa y, por consiguiente, todos los organismos asociados al input de energía, ¿de acuerdo? Bien, fíjense. Esto es una de las razones que explica por qué en la zona próxima a la orilla es donde mayor cantidad de biomasa hay, en términos, no de todos los organismos del océano, ¿de acuerdo? Porque luego veremos que hay los organismos macroscópicos, como los peces, no siempre están en zona de plataforma, hay veces que están un poquito más alejados, ¿sí? Lógicamente en la zona intermareal, en la zona sublitoral y en la zona de plataforma, ahí sí donde masivamente encontramos mayor cantidad de organismos en todos los océanos, ¿de acuerdo? Fíjense. Dice que los microorganismos son relativamente abundantes cerca de la orilla y en las zonas de afloramiento, en los estuarios, y que su número desciende, fíjense, hasta uno por cada 100.000 litros de agua en zonas pelágicas, ¿de acuerdo? En términos cuantitativos, desciende dramáticamente la cantidad de organismos conforme nos adentramos en el océano abierto, por este efecto de dilución y, por consiguiente, de dificultad que encuentran los organismos fotoototróficos para captar elementos minerales, ¿de acuerdo? Bien, fíjense. ¿Dónde encontramos otro tipo de bacterias con otro metabolismo, no fotoototrófico, sino heterotrófico? En, muchas veces, adheridas en pequeñas gránulos de detritus, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puede haber distintos aportes o flujos de materia orgánica a las zonas oceánicas. En este tipo, en estos puntos de acumulación de materia orgánica, entonces se adhieren las bacterias heterotróficas, ¿de acuerdo? Disponen ahí de los elementos minerales para poder llevar a cabo la consecución de su ciclo biológico. Ahora bien, ¿dónde encontramos también bacterias con actividad heterotrófica? En los fondos marinos, ¿de acuerdo? En los fondos marinos. Ahí, como hay precipitación de materia orgánica, en los fondos marinos eso facilita el crecimiento de bacterias con actividad heterotrófica, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista, este, para los peces, simplemente para dar una pincelada, es decir, que el hábitat marino pelágico, ¿sí? Es un ambiente excepcional para macroorganismos y para los microorganismos, ¿sí? Desde el punto de vista de los peces, la mayor cantidad de peces las encontramos en la zona epipelágica, ¿sí? La parte, los 200 primeros metros de profundidad. O sea, ahí es donde los peces son abundantes y tienen unas características hidrodinámicas muy vigorosas, ¿sí? Permiten nadar muy rápidamente. En otras partes del océano, y sobre todo en el ventos, en la parte que está asociada al fondo marino, entonces las condiciones natatorias de los organismos son diferentes, ¿sí? Son diferentes en este sentido. Fíjense. En esta gráfica lo que podemos ver es el perfil que dibuja la variación de tres parámetros marinos, ¿sí? En este caso, el ATP, la carga de energía y la clorofila. Fíjense que donde tenemos la mayor cantidad de producción de biomasa en términos primarios, es donde encontramos la mayor cantidad de cada uno de estos parámetros, ¿sí? En superficie, donde hay fotoototrofía, es donde mayor cantidad de ATP, carga energética en clorofila encontramos. Conforme vamos descendiendo en el perfil de profundidad, estos elementos disminuyen dramáticamente, ¿sí? Lógicamente esto tiene una repercusión sobre las cadenas tróficas, ¿sí? No quiere decir que haya una correspondencia entre estos elementos en la biomasa, pero en muchos ambientes sí hay, si podríamos superponer el perfil de biomasa, en muchos ecosistemas, sí se corresponde. Sólo que al final, en la parte del perfil de profundidad, sí hay un incremento de la biomasa por la heterotrofía anoxigénica o anaeróbica, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense. Un elemento interesante sobre los procesos de muestreo marino, la autoecología, que tiene que ver con el análisis de una especie con su entorno, es que cuando se hacen muestreos marinos, no se tiene la plena seguridad de que se estén captando organismos autóctonos desde el punto de vista de la adaptación. ¿Por qué? Porque las técnicas de muestreo y la homogeneización y la facilidad con la que el océano puede arrastrar especies de otras partes a lugares donde no se sabe si pudieran habitar, entonces eso genera cierta confusión a la hora de poder establecer si una muestra contiene los organismos que se le presuponen autóctonos en la zona de muestreo, ¿sí? Esto es un elemento interesante. Fíjense. Otra característica que podemos, digamos, adquirir de forma general las bacterias marinas es que las bacterias marinas, como están expuestas a medios que son oligotróficos, ¿sí? Pero desde el punto de vista comparativo con los lagos, es una oligotrofía más pronunciada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de materia orgánica que pueden captar es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Por el grado de dilución, ¿de acuerdo? Por el grado de dilución. ¿Qué supone esto? Que las bacterias, ¿sí? Permiten adecuar su tamaño. Hay bacterias mucho, mucho más pequeñas en las zonas oceánicas que en las zonas terrestres, ¿sí? Mucho más pequeños. A veces en el libro lo van a encontrar con el término de ultramicrobacterias, ¿sí? No sólo esto. El tamaño de las bacterias de determinadas especies marinas se ha visto que puede fluctuar en función de cómo son las condiciones ambientales, ¿sí? Si tengo muy poco tamaño, porque las condiciones oceánicas así dibujan ese contexto, entonces tendré menos requerimientos energéticos para llevar a cabo mi ciclo biológico. Pero si eventualmente puedo disponer de una fuente de alimentos, de una fuente de materia orgánica, entonces el tamaño se incrementa. Puedo captar mayor cantidad de recursos y por consiguiente los puedo derivar, ¿sí? A otro tipo de intensidad de ciclo reproductivo, ¿sí? Esto es un elemento interesante que se ha descrito precisamente para bacterias asociadas a ecosistemas marinos, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya lo he visto. Desde el punto de vista del metabolismo asociado a la presencia o ausencia de oxígeno. Bien, por lo general hay pocas bacterias anaerobias estrictas asociadas a ambientes oceánicos. Sí las hay, pero menos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo con la hidroecosfera, pero de zonas continentales, es decir, ríos y lagos, lagunas, turberas y todo ese tipo de ecosistemas. ¿De acuerdo? Bueno. Por dar una pincelada de biodiversidad, podemos decir que géneros como sedumonas y vibrio han resultado ser géneros dominantes en medios marinos. También, por ejemplo, flavobacterium, ¿sí? Con carácter general, ¿qué podemos decir? Que en medios marinos fundamentalmente encontramos bacterias gram-negativas y gram-negativas con movilidad. Por ejemplo, muy frecuentemente se aislan especies del género bacillus, ¿sí? Les insisto, lo que es muy difícil encontrar o mucho más difícil encontrar en el mar son bacterias con metabolismo anaerobio estricto, ¿sí? Anaerobio estricto. Eso sí es mucho, mucho más complicado. Bueno. Finalmente, refiriéndose exactamente a este tipo de bacterias, ¿dónde los vamos a encontrar? En zonas de sedimentación, zonas donde hay un aporte continuo de materia orgánica. Por lo tanto, hay una alta demanda bioquímica de oxígeno, una muy baja proporción de oxígeno porque son zonas muy profundas y, en este caso, sí podemos encontrar ciertas especies anaerobias estrictas, ¿de acuerdo? Pero, en general, son pocas. ¿Alguna pincelada, alguna bacteria que encontramos? De sulfovibrio, ¿sí? Acuérdense. Las bacterias anaerobias asociadas a la hidroecosfera normalmente tienen que ver con metabolismo que son capaces de utilizar compuestos relacionados con el azufre, ¿sí? Y, simplemente, para terminar, me parece interesante nombrar algunas bacterias que están asociadas al ciclo del nitrógeno. Es muy importante porque, acuérdense que el nitrógeno está muy presente en la atmósfera y hay actividad enzimática que posibilita este intercambio de este material que es fundamental, es uno de los elementos biológicos fundamentales, ¿sí? Que permite transitar entre la atmósfera y otros ecosistemas. ¿Qué podemos decir? Que, desde el punto de vista de la relevancia que tienen en el ciclaje del nitrógeno, podemos hablar de géneros como nitrosococcus, nitrosomonas, nitrospira, nitrococcus o nitrobacter. Pueden intuir fácilmente que este prefijo de nitro tiene que ver con la capacidad de nitrogenación. Tienen actividades nitrogenasas, capaz de captar nitrógeno, ¿de acuerdo? Y estas bacterias están asociadas a ambientes marinos. Bueno, simplemente era una pincelada de diversidad que considero relevante cuando tocamos los ecosistemas marinos desde la perspectiva de la ecología microbiana. Bien, hasta aquí este vídeo y con esto terminamos los contenidos.